En el municipio Riva, una jornada integral de salud que estamos haciendo por todo el Estado de Aragua. El año pasado lo iniciamos, esta es la segunda fase para atender a nuestros pueblos. La institución es de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. ¿Cómo ha hecho? ¿Bien? Todo bien, todo político. Excelente. Bueno, nosotros seguimos avanzando de la mano de nuestro pueblo. Nosotros lo deceremos. Doctor, recogamos. Doctor, recogamos.